La noticia nos lleva a Chimbote, se ha detenido a cuatro extranjeras, tenemos la información que estaban en un hospedaje y además de ello se les ha encontrado una granada. Nuestro compañero Lenin Castillo tiene las precisiones. Lenin, te escuchamos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Cintia? Así es, cuatro presuntas integrantes de la banda criminal Las Malditas del Tren de Aragua fueron intervenidas esta tarde en dos habitaciones de un hostal de Nuevo Chimbote. En poder de una granada de guerra y municiones. Esto inició en momentos que inspectores municipales realizaban un operativo de control sanitario para detectar las condiciones de salubridad que había en este hostal de nombre Aries, ubicado en el pueblo joven primero de mayo en Nuevo Chimbote. De pronto ocurrió lo inesperado, una granada de guerra se encontraba en el interior de un tacho de basura de la habitación número 304 del establecimiento. Tras una alerta y en un operativo conjunto, la policía, así como la Fiscalía de Prevención del Delito, lograron la detención de cuatro ciudadanas venezolanas. Cabe indicar que en esta habitación de número 308 también se halló municiones. Le contó Cintia que el estregue policial lo que hizo esperar y las extranjeras fueron trasladadas hasta el Departamento de Investigación Criminal de Pincry de Chimbote. Ahora, Lenin, ¿qué se sabe de ellas respecto a su ingreso al país? ¿Qué han dicho sobre la granada, las municiones que se han encontrado? Según declaraciones de la coronel, jefa de división policial de Chimbote, Annette Vigo, recibió información desde Inteligencia, en donde se pierde la posibilidad de que estas integrantes pertenecen a las malditas del tren de Aragua, una peligrosa organización, y que estarían implicadas en actos de extorsión, de amenaza. Por ello, las autoridades investigan qué planeaba este grupo de extranjeras, qué hacían en poder de la granada. No obstante, según las detenidas, pertenecen a esta banda criminal y todo está en investigación hasta el momento, Cintia. ¿Y hace cuánto habían llegado al hospedaje? Hace solo unos días, tres, cuatro días, ellas estaban aquí en este hostal, a desubicado en el pueblo joven, primero de mayo de nuevo, Chimbote. Cabe indicar también que se ha puesto en cuestionamiento el sistema de seguridad que había en este hostal, puesto que las autoridades han considerado que fallaron los protocolos de seguridad. Las cuatro son mayores de edad. Así es, son mayores, son extranjeras, son de Venezuela. También indicar que el hostal ha sido también clausurado por 30 días, que ha sido sancionado con una UTI media, porque no contaba con certificado de defensa civil vigente, tampoco tenía escritores y se han decomisado colchones, sábanas, colchones en un mal estado. Sí, se les ve a ellas bastante tranquilas, relajadas, ¿no? Incluso manda una de las detenidas, le da un beso a la cámara al momento de descender por las escaleras. Y, bueno, importante lo que nos refiere es de que para la policía serían integrantes de esta banda las malditas del tren de Aragua, ¿no? Conociendo, además, la peligrosidad de los integrantes de esta banda. Bueno, la policía señala que ahí está esta mujer, mira, completamente tranquila, da el beso a la cámara y serían integrantes, entonces, de esta banda criminal. Se les ha hallado una granada y también municiones que van a tener que explicar cómo tenían todo este tipo de material de armamento y del explosivo. Así que importante la intervención que se ha realizado en Chimbote. Lenin, gracias por la información, gracias por mantenernos informados desde Chimbote.